Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor Michel Peralta. Estamos aquí en la columna de salud en MVM Noticias, en este su portal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hablar del tema de miedo al dentista. Es un tema muy, muy, muy bueno para todos ustedes. El saber por qué la mayoría de las personas no acuden al dentista, por qué lo dejamos hasta cuando ya el dolor se hace presente. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Esto nos viene llevando a que el paciente cuando acude con nosotros tiene un miedo enorme a asistir a la consulta dental, ya que ese motorcito que nosotros ocupamos en nuestro sillón dental, para todos ustedes, desgraciadamente es el dolor de cabeza. Pero esto se puede evitar. ¿De qué manera? Hay que hacer prevención. En este espacio vamos a estarle llevando a ustedes información como esta en temas preventivos. ¿Cómo evitamos el miedo al dentista? Hay que acudir de manera preventiva. Cuando las lesiones en boca no existen, así como en todo nuestro organismo, en ese punto podemos asistir y créanme, ese ruido de ese motorcito no va a ser presente y nos va a ayudar a que mantengamos una salud, una estabilidad en nuestra boca de la mejor manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acudir al dentista de manera preventiva. ¿Para qué? Para que ese motorcito, incluso la jeringa de anestesia, que es otra de las cosas que a todos ustedes les da temor, no la debemos utilizar cuando tenemos las estructuras sanas. Los dientes, los dientes nacen sanos. La salud que nosotros podemos tener es todo en armonía, toda salud, todo, todo bien y no es necesario generar algo externo como es este motorcito que se llama pieza de mano para quitar la caries, que cabe mencionar que la caries es a nivel mundial una de las enfermedades, la número uno en boca. Nueve de cada diez niños la tienen y todos los adultos la presentan. Así que si empezamos a prevenir, vamos a evitar que estas situaciones se presenten y cuando ustedes vayan al dentista, el motivo por el cual hoy se asiste es por dolor, ya sea el fin de semana, en la noche, quieren que nosotros como especialistas en esta área aparezcamos para quitar por arte de magia un dolor presente que se ha venido marcando en esta parte de los dientes por bastante tiempo. ¿De qué manera vamos nuevamente a evitar el miedo al dentista? Acudiendo por prevención. Y ya si desgraciadamente es necesario el asistir y pasar esta etapa tortuosa que la mayoría de los pacientes es lo que externan, pues hay que relajarse, hay que respirar profundo, nosotros en la consulta podemos colocar algún anestésico, algún gel en la zona donde se va a utilizar el anestésico y si hacemos una buena técnica de anestesia, que es el objetivo de esta sustancia o de este fármaco, quitar el dolor existente en boca, créanme que van a pasar una consulta dental muy tranquila. Se ha tocado el tema del láser dental, es bueno el láser dental, pero previniendo vamos a evitar este tipo de cosas. Pues así es amigos, su servidor Michelle Peralta se despide de ustedes, en esta columna vamos a estar comentando temas en el área dental y diferente a otras áreas de la salud en beneficio para todos ustedes. A través de MBM Noticias se despide su amigo Michelle Peralta. Buen día.